Mitos y realidades. Hoy, tres falsedades. Uno, que Rodolfo Fernández va a alargar las horas laborables a 10 por día. Falso. Lo que él dijo es que él, como presidente, va a trabajar incansablemente de 6 de la mañana hasta 4 de la tarde, pero no que va a cambiar las leyes para alargarnos la jornada laboral. Dos, que Rodolfo Fernández es machista. Falso. Por eso, miren con quién está rodeado. Una mamá, una esposa, socorro, mujeres fuertes, Marlene Castillo, mujer preparada. Y yo puedo dar testimonio de cómo él no solamente abre su espacio, sino respeta el trabajo de las mujeres y quiere que las mujeres trabajen al lado de él. Tres, que va a subvertir el Estado de Derecho. Falso. Rodolfo Fernández va a respetar nuestra Constitución, va a respetar los tratados internacionales, va a respetar nuestras leyes y hacerlas cumplir. Pero también va a respetar todas las sentencias de todas las Cortes. Es un hombre que va a lograr que en Colombia la justicia sí opere. Hoy, esas son nuestras tres verdades. ¡Gracias! ¡Gracias!